Bueno, compañeros, una gran noticia porque regresa a la pantalla un gran programa de TV Azteca y por eso vamos a platicar de aquel lado con mi querida Anel Michelle. Así es, estamos muy contentos de que este gran proyecto regrese a las pantallas. Bienvenida está con nosotros Lucita. Muchas gracias. Bienvenida y darte la tosca. ¿Cómo estás? Gracias. Que tú ya viviste esta hermosa experiencia y ya pronto tendrás que entregarla. No quiero. Pero se va a otro concurso. Ustedes no saben, pero esta mujer tiene, bueno, tiene dos títulos ya ahora, Miss Internacional y Mexicana Universal. Qué privilegio. Sí, qué privilegio, ¿no? Qué fortuna, la verdad es que estoy súper contenta, así que todavía sigo teniendo una corona. Todavía tienes esta corona. ¿Y cómo va a ser este proyecto? Sabemos que va a ser diferente que la temporada pasada, ahora mexicana, va a tener un nuevo formato. Cuéntanos. Pues mira, estoy muy contenta. O sea, se había generado muchísima expectativa alrededor del concurso, cuándo va a ser, cómo va a ser y tal. Pues bueno, ya para darles las noticias, las chicas, las 32 ganadoras de Mexicana Universal en sus estados llegan a la Ciudad de México el próximo domingo 2 de junio. El 2 de junio es el arranque oficial de la concentración y tendremos tres galas maravillosas, espectaculares, en donde vamos a conocer todo el proceso de las chicas. El 9 de junio es la primera, la segunda gala el 16 de junio y la gran final el 23 de junio. Bueno, va a haber eliminación, va a haber diferentes pruebas y etapas que las chicas van a tener que superar para poder ganar su lugar en la gran final de Mexicana Universal el 23 de junio. Así que, pues bueno, felices. ¡Ay, qué emoción! Lo esperamos muchísimo, Lupita, la verdad es que yo también. ¡Ay, sí! ¡Vos, te da la noticia! Pero qué buena onda que Azteca nuevamente lleve este gran proyecto porque es algo que la gente disfruta, sin duda, en su caso. La verdad es que es el certamen de belleza más importante que tenemos, para nosotros va a ser un placer, obviamente, pues tomar, ser parte de este gran programa. Recuerden, van a ser tres galas, esto comienza el 9 de junio, Mexicana Universal regresa a las pantallas por Azteca, así que... Y con nuestros conductores de lujo, Cristal. ¡Ay, están volados! ¡No se ven, no 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 se ven. Viviendo esta experiencia, tanto Brandon como yo lo disfrutamos al 100%, iniciamos en Azteca con este proyecto que amamos aún más por esa razón y que sin duda ahora venimos con más garra, amigo. Venimos con todo, venimos con todo. Todos estaremos al pendiente del desarrollo de este gran programa que es un escaparate fantástico, no solo para mujeres hermosas, sino inteligentes, preparadas y que nos hacen sentir muy orgullosos como mexicanos. De eso se trata, recuerden que es la eliminatoria oficial para Miss Universo, la ganadora tendrá ese gran honor y responsabilidad de representarnos en Miss Universo y también en la gala final, en la gran final, vamos a coronar a quien nos va a representar en Miss International 2020 y Reina Hispanoamericana 2019. Así que tendremos tres reinas de lujo que vamos a conocer en la gran gala final. Pues muchísima suerte, que les vaya muy bien, compañeros. ¡Qué bien, gracias! La pasada interna la felicidad mucho, a recordar todo lo que ya pasaste, pero toda la vida vas a ser una ganadora. Esa corona va a quedar ahí para ti. ¡Y vamos por esa corona en Miss Universo! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar Miss Universo! ¡Vamos! ¡Vamos por más a quien! ¡Venga la alegría!